Continuamos informando aquí en canal 3 Artigas Televisión, nos vamos al deporte ahora porque el sábado pasado la selección absoluta de Artigas realizó un amistoso ante su par de tranqueras en referida ciudad y goleó 8 a 2 con la victoria fue de Artigas justamente a los dueños de casa, a los de tranqueras. Sí, fuimos tranqueras el sábado a ser un amistoso que lo teníamos, habíamos hablado con el técnico de tranquera, el Nico, que es un compañero que ha estudiado con nosotros acá y bueno, para decirte que sí, un amistoso donde sacamos muchas cosas positivas, más allá del resultado y del rival, siempre es bueno ganar y como te decía, lo importante también fue, como te decía fuera de cámara, que lo importante también fue para muchos gurises nuevos debutar, romper el cielo de jugar con la selección y bueno, como te digo, creo que nos dejó un saldo muy positivo, de cosas muy positivas y creo que estamos por el camino correcto. ¿Cuáles son los detalles a resaltar en la parte negativa? Porque a pesar del resultado abultado, 8 a 2 victoria de Artigas, digo, ¿cuáles son los detalles para ir corrigiendo? Que estamos a menos de 15 días de comenzar el campeonato oficial. No, no, siempre hay algo para corregir, siempre queda algo para corregir y hubo, 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 hubo algunas improvisaciones para corregir tanto en lo defensivo, en el medio campo, pero son detalles que lo bueno de los amistosos, de un partido amistoso que vos te hacen ver esas partes para poder corregir durante la semana y como vos decís, al faltar 15 días, ultimar los detalles, ¿no? Y está, y ya nos juntamos, ya estamos hablando todo el cuerpo técnico, hoy mismo el flaco, el flaco Mocoro hace un rato atrás también ya me estaba recalcando algunas cosas que tenía para, para comunicarle y es como, como, como decís y como decimos, ya estamos en la recta final, hay que ultimar eso y bueno, para llegar de la mejor manera. Presentó Pronto Plus, ¿estás para más? Muy bien, continuamos. Por otra parte, nuestro seleccionado continúa con el entrenamiento diario enfocado en el torneo de OFI y se busca concretar un nuevo entrenamiento, está en esta oportunidad, frente al seleccionado de Bella Unión. Desde esa parte, el jugador de fútbol, el grupo está muy unido, ¿no? Estamos con un grupo muy unido en el cual ellos entendieron desde el principio la situación, ellos no hablan de ese tema, hablamos poco, estamos enfocados en lo que es el comienzo del litoral, del partido con Rivera, pero sí ya se han solucionado todas esas partes, ¿viste? Se solucionó, ellos ya recibieron la ropa, bueno, viajamos con la ropa ahí a Tranquera, estamos haciendo fútbol universitario, cosa que también el tiempo nos ayudó y como te digo, esas son cosas que nosotros buscamos de dejarlas de lado y de enfocarnos en lo que es lo nuestro. ¿Cómo vienen esos entrenamientos? ¿Hoy se entrena? ¿Hoy se hace una pausa? ¿Cómo viene esta semana? No, 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 los entrenamientos se entrenan todos los días, a full, a lo que tienen, cómo tienen que ser, el profe no nos afloja para nada. Hoy volvemos de noche, ojalá que el tiempo nos ayude, también tenemos, estamos sabiendo que esta semana el pronóstico está medio complicado con el tema del tiempo, ojalá que nos ayude para poder trabajar en cancha y bueno, el sábado tenemos con Bella Unión, estamos buscando de que Bella Unión venga, o si no vamos a tener que ir, si no nos queda otra opción, vamos a tener que ir a Bella Unión. La idea es que venga Bella Unión acá con la juvenil, hacer partido con juvenil, pero también está el hecho de la juvenil de la final, que si el tiempo complica, la final del miércoles pasaría para el sábado y ahí el chelo no podría jugar. ¿Cómo está también el tema del equipo? ¿No hay bajas? ¿Todo el mismo equipo que comenzó es el que continúa? Hasta el momento, mira, tuvimos solo la baja de, como te vuelvo a repetir, la de John y la de Jorjito, y después están todos entrenando, no hay aquello de que se sabe que en el fútbol, cuando pasa en un cuadro el jugador cree que es suplente, ya no quiere estar, no, al revés, están todos metidos, como nosotros decimos, que es un campeonato que se juega sábado y miércoles, se va a precisar de todos los jugadores y que sea siempre, si el jugador entiende que peleándole el puesto al compañero dignamente también ayuda, eso es positivo y como te digo, ellos están todos metidos y todo el grupo, hay que resaltar ese grupo, es increíble como nosotros vemos ellos unidos en todo aspecto. Esto de pasar inadvertido por la prensa, que lo han dejado muy tranquilo a la selección, ¿le hace bien al cuerpo técnico de los jugadores o se sienten como un poco dejados de lado por lo que es la prensa deportiva de Artigas? No, para nada, nosotros como te digo, nosotros con los jugadores de fútbol estamos pensando nosotros, nos ayuda hasta un poco, nos ayuda porque es como que nosotros sabemos como que, a ver, para no decir unas palabras que decir como que estamos solos, somos nosotros, como decimos, y bueno, vamos a sacar esto adelante y después es como todo. A ver, el resultado influye, después si las cosas salen bien van a aparecer todos. Bien, seguimos, seguimos con las noticias y por supuesto que seguimos con el tema fútbol. Ahora el presidente de los neutrales de la Divisional B de Artigas brinda detalles de la última reunión que se llevó a cabo con la participación del presidente del Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Artigas. El martes pasado, una vez finalizado el campeonato de la B, nos reunimos los delegados, fueron todos los delegados y conjuntamente fue también el presidente del Ejecutivo. Me llamó la atención que solamente el presidente del Ejecutivo, te digo sinceramente, el hombre hace todo lo posible, ver que las cosas salgan bien, él siempre está de buena voluntad, presta toda voluntad que haga, pero siempre va solo, o sea que nadie lo acompaña, nadie lo acompaña. Y nos llama la atención también que gente del anterior Ejecutivo no aparece y no dice nada al respecto sobre ese tema. Y bueno, escuchamos detenidamente lo que dijo el presidente del Ejecutivo y bueno, de mi forma de pensar, mi opinión personal, es que yo no quedé conforme con lo que dijo el señor Cali, y bueno, y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Ha tenido el respaldo de los delegados? ¿Cómo quedó la relación con los neutrales de la división ARA que los apoyaron al presentar la carta de solicitud de informe? Sí, sí, hemos tenido, sí, inclusive el Toledo, ¿no?, que es el que comenzó a mover ese tema cuando tuvo el delegado del Ejecutivo de la B, ante la B, este, si no, fue todo, todo, o sea que todo, tanto la A como la B están en esa predisposición de saber lo que pasó, ¿no?, y lo que hay, lo que hubo, y lo que tiene que aparecer para que quede clara la situación, ¿no? Y nos llama la atención también que cuando Leonardo, ¿no?, el presidente del Ejecutivo, que estuvo en la reunión con nosotros, nos comentó de que la situación estaba entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el empresario de Cagartigas, ¿no?, el señor Fernando Morales, que fueron los que hicieron el negocio, como se dice vulgarmente, ¿no?, para el trabajo que se realizaría en el complejo juvenil, ¿no? ¿Documentación presentó alguna? No, 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 documentación no hay, no hay ningún tipo de documentación, y además él nos reiteró, ¿no?, que no recibió nada del anterior Ejecutivo, ¿no?, no sabíamos, no sabía exactamente lo que había y lo que debería haber, y bueno, estamos a la espera de ver de que cuando se reúna nuevamente la gente de la B, a ver para ver qué situación, qué es lo que tomarán, ¿no?, qué medida. Después de esa solicitud de informe a la AUF, todavía seguimos sin respuestas ya a 8 de enero del 2024. Sí, efectivamente sí, hace como tres meses, ¿no?, más o menos que se envió una nota al señor Alonso por intermedio del Ejecutivo a Montevideo, ¿no?, una serie de preguntas, interrogantes que queríamos saber, pero hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, y hasta el martes pasado que nos reunimos, no tuvimos ningún tipo de contestación al respecto, ¿no? Leonardo Cali en esta reunión tampoco llevó alguna contestación de la AUF, tampoco tiene nada. No, 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 pues te decía, el presidente del Ejecutivo, él pone la mayor disposición de él, ¿no?, de parte de él para solucionar los temas, y siempre es el único que da la cara, ¿no?, vamos a ser bien sinceros, es el único que da la cara, y que sale a hablar nomás porque nadie lo acompaña, y bueno, nosotros estamos a la expectativa de lo que surgirá más adelante, ¿no? Muy bien, damas y caballeros, vamos a conocer el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de info, info recargas, info accesorios, info celulares, e info servicio tecnológico, Berreta 585. El estado actual del tiempo se presenta cálido con periodos de cubierto, la temperatura actual 23 grados, los vientos son del sector oeste, a 12 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 81%. El estado, continuamos ahora con más información, por supuesto, nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo, nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Temperatura mínima para mañana 19 grados, temperatura máxima 33 grados. Bien, damas y caballeros, venimos arribando al final de la edición central de Info 3 a esta hora y agradeciendo, por supuesto, su preferencia, su audiencia, su teleaudiencia, que realmente a nosotros nos deja muy contentos. Y los invitamos para esta noche el programa 0 a 0, 20 y 30 horas en la pantalla, el 3, usted tendrá el programa 0 a 0, con todas las repercusiones del ámbito deportivo, lo que deja a la liga independiente y cómo está el seleccionado de Artigas y todas las repercusiones del fútbol. Que tengan muy buenas noches, un buen descanso a todos, nos encontramos mañana a las 13.30 con la primera edición de la red informativa del interior y a las 18.30 con la edición central de Info 3. fî. Gracias por ver el video.